Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de cáncer, sol, luna y ascendente desde el periodo del 28 de junio al 5 de julio 2020. Muchísimas gracias por todas aquellas personas que siempre están pendientes a mis lecturas, a todo lo que yo subo en el canal. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. Para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le gusta, le resuene y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Les recuerdo que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Pero bueno, siempre lo repito porque lamentablemente hay gente que todavía no capta que esto es general. Así que bueno, para las personas que no lo han visto todavía junto con estos videos, voy a estar subiendo un ritual, bueno dos rituales realmente que hice para la noche de San Juan para cumplir lo que les prometía a mis maravillosos suscriptores que les estaba ofreciendo un trabajo de abre caminos y de desbloqueo para todos mis suscriptores. Así que ya eso está grabado, no lo pude subir la misma noche, pero la verdad se lo voy a estar como poniendo junto con estos videos. Así que ese es uno de los beneficios que usted puede estar recibiendo al estar o sea suscrito con mis canales, ¿ok? Principalmente sea este porque bueno, en el otro realmente no he hecho como ese tipo de promoción, pero dicho sea de paso, me pueden estar siguiendo en mi otro canal de rituales infinitamente poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Bueno, otra cosita que les quería decir es que para las personas que quieran estarse comunicando conmigo, la mejor manera de comunicarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito. Pueden estar encontrando mi número de teléfono en el intro al canal en donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Lo más fácil o sea para que usted se pueda comunicar conmigo más rápido es a través de un WhatsApp o un mensaje de texto en dado caso de que viva en Estados Unidos. En dado caso de que no, se puede estar comunicando a través de un correo electrónico conmigo. Yo en la medida de mi tiempo se lo voy a estar contestando. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme. El futuro para cáncer son luna y ascendente. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para cáncer es que ustedes van a estar viviendo una gran alegría familiar. Van a estar disfrutándose de todo lo que es ser padres, madres o esposas o esposos. Bueno, que dicho sea de paso para las personas que ya están cumpliendo años en este periodo. Felicidades. Se me estaba olvidando. Así que yo espero que todo lo que usted quiera y anhele el mundo o el cielo se lo dé o se lo conceda. Pues bueno, veo como una gran armonía familiar en donde ustedes se van a estar sintiendo muy contentas o muy contentos y respirando paz y mucho amor. También veo que le pueden estar sus familiares haciendo como regalos. Pero aparte de todo, como sus niños. O sea, usted va a tener como sorpresas muy positivas relacionadas con todo lo que tiene que ver sus pequeños. En dado caso de que usted no tenga hijos o hijas, puede estar siendo esto de algún tipo de sobrino o sobrina. Marca mucho que usted va a estar como muy agradecido. ¿Por qué? Porque bueno, para cáncer es muy importante todo lo que tiene que ver la familia y todo lo que tiene que ver la paz y la estabilidad. ¿Qué sucede? Que ustedes, ok, van a estar agradeciéndole como a la vida porque quizás, o sea, ustedes tienen una armonía o tienen una felicidad que ustedes hace mucho tiempo no tenían, ok. Se van a estar sintiendo muy completas, muy completos con todo lo que tiene que ver la situación de ser padres, madres, esposas o esposos. O simplemente la van a estar pasando súper bien para las personas que no tienen un tipo de relación así como tan formal. Van a estar pasándola súper bien con todo lo que tiene que ver como la armonía, ok. Marca mucho todo lo que tiene que ver un hecho curioso con el estómago. Ustedes se pueden sentir mal del estómago. Le puede estar dando como acidez. Le puede estar dando como dolores en el estómago. Tienen que tener mucho cuidado con lo que ustedes coman en este periodo. De hecho, yo veo que también le puede estar doliendo mucho la espalda y hay alguien que le puede estar dando como un masaje. Ustedes pueden estar pensando, ay, ojalá que pase todo esto para entonces hacer una cita como para un masaje o algo por el estilo. Marca mucho todo lo que tiene que ver armonía familiar y alegría, pero al mismo tiempo le va a faltar un poquito como de tiempo para usted sola o solo. Esto principal, para usted estar sola o solo, perdón. Esto principalmente para las personas que tienen niños. Es como que usted no se va a poder escapar de ellos ni siquiera cinco minutos al menos que no estén durmiendo, ok. Entonces, definitivamente vienen ustedes, o sea, a estar como felices y contentas, pero al mismo tiempo como muy atrapadas o atrapados. En todo lo que tiene que ver que los familiares quizás estén con ustedes, pero principalmente para las personas que tienen niños o niñas. Aquí está saliendo que se me tienen que cuidar mucho con una pierna. Le puede estar doliendo o le puede estar sintiendo ustedes, o sea, con algo de la circulación. Marca mucho que cáncer va a estar cocinando muchísimo. Van a estar ustedes como si fueran chefs profesionales porque pueden estar mirando recetas por el internet y pueden estar ustedes probando, pero al mismo tiempo deslumbrando a todo lo que tiene que ver como su familia. Aquí está saliendo que cáncer se va a estar dedicando mucho a su familia y va a estar consintiendo mucho a todas las personas que ama. Pero ustedes también lo van a estar como consintiendo mucho. Si ustedes, por ejemplo, están como en casa de sus padres, su mamá o su papá le puede estar como cocinando quizás algo o algún tipo de postre. O bueno, dicho sea de paso, para las personas que cumplen años ya en este periodo, pueden estar ustedes disfrutando de todo lo que tiene que ver esta situación. O sea, de que alguien, algún tipo de familiar les haga a ustedes como algo para que ustedes se lo coman. Le va a estar llegando una persona de el signo de Tauro. Aquí yo estoy viendo como un amor a primera vista. Yo veo que le va a llegar como una persona que le puede estar como cambiando como la vida a ustedes. Y está saliendo que esa persona se puede sentir como muy atraída o muy atraído, ¿ok? Usted puede llegar a la vida como de esa persona cuando esa persona no esté en un buen momento. Aquí está saliendo el número 81. Está saliendo todo lo que tiene que ver de varias personas que van a estar como pendientes a ustedes, pero ustedes van a estar rechazando muchas invitaciones. Bueno, número uno por lo que está pasando en el mundo y número dos porque ustedes van a estar felices en su zona de confort. Cáncer se va a sentir muy feliz en todo lo que tiene que ver su casa. Y la verdad, van a estar ustedes muy agradecidos o agradecidas de la vida. Que van a decir, ¿sabes qué? Ay, si otro día te veo porque, bueno, me siento tan feliz en mi casa que no quiero ni siquiera salir. Otra cosita que está saliendo para mis adorados cancerianos y cancerianas es que ustedes van a estar en el final de un ciclo. Aquí está saliendo que algo termina como para ustedes. Eso puede ser como una época de muchas peleas en la casa o una época de muchos problemas que quizás usted tuvo con su pareja o con algún tipo de hijo o hija o algún tipo de familiar. Algo así sale. Vamos a ver qué más está saliendo. El número 19. Aquí está saliendo también que hay alguien del signo de Pisces que puede estar llegando como a su vida. Y va a haber muchísima atracción. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados cancerianos y cancerianas. Vamos a ver cómo ponemos por aquí los roncitos de San Miguel que no se vaya a caer. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, aquí está saliendo que definitivamente ustedes se me tienen que cuidar mucho su salud. Hay algo que puede estar pasando con su salud. Esto está relacionado íntimamente con el estómago. Ustedes le pueden estar dando una noticia que no es como muy positiva de salud. Se me tienen que cuidar muchísimo con esto. También para las personas que están trabajando pueden llegar a tener situaciones que no son muy positivas en el trabajo. Pero lo bueno es que ustedes, independientemente de lo caótico que esté el mundo, ustedes se van a refugiar en su hogar. Mírenlo aquí. Ustedes van a sentirse seguras y seguros en su hogar. Van a estar siendo muy bendecidas y muy bendecidos de todo lo que tiene que ver una relación que los va a hacer sentir como muy plenas o muy plenos. Esto puede estar llegando después de un periodo de mucha pelea que ustedes tuvieron. Una persona negativa que le pudo haber echado brujería. Ustedes incluso pueden estar trabajando como en limpiezas. Porque pueden estar sintiendo como esa energía. Cáncer es uno de los signos más, ay, ¿cómo se dice? Intuitivos. O sea, ustedes definitivamente sienten mucho las energías. De hecho, me acuerdo yo mucho en mi país que yo iba a una provincia, bueno, una parte que se llama en mi país, que es muy famosa, Punta Cana. Y había un restaurante que ya no está, que se quemó, pero ahí había un señor que era vidente, me acuerdo yo. Y yo me leía con él y bueno, yo me acuerdo que él era del signo de cáncer, en paz descanse. O sea, ya él no está entre nosotros. Y la verdad es que cáncer es muy intuitivo y muy intuitivo. O sea, por eso se lo digo, porque he conocido varios videntes de este signo, ¿ok? Entonces ustedes van a estar, siguen como sintiendo como esas intuiciones y esas energías. Entonces inmediatamente ustedes sientan una mala vibra. Lo van a estar detectando así y lo van a estar como devolviendo. Yo veo que ustedes se van a estar haciendo muchas limpiezas y eso le va a estar trayendo como mucha abundancia y mucha economía. Y ese dinero ustedes lo van a compartir con sus familiares o lo van a estar invirtiendo en casas. O simplemente van a estar mejorando su forma de vivir. O sea, que si usted ya tiene una casa, lo que puede estar haciendo es quizás invirtiendo en esa casa. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus. A través de la baraja española para mis adorados cancerianos y cancerianas. Bueno, vamos a ver cáncer, 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 sol, luna y ascendente. En el corte de sus cartas aquí está saliendo que hay una mujer que está bastante pendiente de todo lo que tiene que ver su casa, ¿ok? Pero al mismo tiempo ustedes van a recibir bendiciones espirituales de un espíritu femenino para su casa. Yo les diría que puede ser una virgen o puede ser un espíritu que sea femenino cualquiera, ¿ok? La diosa de la fortuna, por ejemplo. Santa Clara, por ejemplo. La virgen de Satanudos, qué sé yo. Marca mucho, ¿ok? Una llamada con malas intenciones de parte de una mujer. Pero saben que ustedes van a estar tan en paz y tan a gusto que ustedes honestamente no le van a estar dando comúnmente a eso. Pero si hay alguien que va a querer como que meter cizaña. Esto puede ser de parte de su pareja, algún tipo de ex o algún tipo de persona que no esté de acuerdo con usted. Salen pretendientes nuevos del elemento de aire que pueden ser Géminis, Libra o Acuario. Salen personas también del elemento de fuego. Está saliendo una situación por lo cual usted puede apartarse de una persona en su vida. Pero realmente el dinero llega. Las personas que se quieren mudar se van a poder estar mudando o comprando un carro. También están saliendo desplazamientos por todo lo que tiene que ver su vida, ¿ok? Así que ustedes pueden estar viajando a ver a sus familiares o algo por el estilo. Pero en general les sale mucha abundancia. En general les sale a ustedes mucha armonía en el hogar sobre todo. Que bueno, cáncer valora mucho todo lo que tiene que ver el concepto de hogar. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Cáncer, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas definitivamente está saliendo que ustedes van a recibir regalos maravillosos y asombrosos. Entonces, les pueden estar regalando algo caro, ¿ok? Algo que haya costado como muy caro. Pero al mismo tiempo ustedes van a estar sintiéndose como muy en paz en todo lo que tiene que ver sus relaciones, ¿ok? Es como que nadie le va a quitar su paz. Yo me acuerdo, yo tenía una compañera de trabajo en un trabajo que tuve de un bar hace muchos años. Y ella siempre decía eso. Me acuerdo mucho de Claudia. Y Claudia siempre decía, hoy es el mejor día de mi vida. Nadie me va a quitar mi paz. Nadie me va a quitar mi tranquilidad. Y ella siempre decretaba eso. Y la verdad, eso siempre uno lo tiene que tener pendiente. Ustedes saben por qué. Porque la verdad es que la gente está como harta de la vida. Por ejemplo, las personas que trabajamos mucho con cara al público y que estamos en las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Tenemos mucho encontronamiento con gente negativa. La gente la verdad está como harta de su vida. Con esta situación que está pasando en el mundo, como la mayoría de la gente, o sea, no tiene dinero, no tiene un trabajo estable. Están hartos de su vida y andan destilando de veneno, que eso no tiene madre. Entonces, usted tiene que tener eso pendiente siempre, de que no se deje quitar su paz de nadie. Y el que esté amargado, déjelo que se reviente por ahí. Bloquéelo, mándelo al infierno, como digo yo. Porque la gente está a veces muy amargada. Bueno, pues siguiendo con su lectura, está saliendo que el dinero viene para ustedes. Vienen momentos muy agradables en su hogar. Usted nadie le va a quitar su paz. Usted va a estar brindando mucho, bebiéndose como su copita y va a estar muy en su centro. Aquí está saliendo que hay alguien del pasado que puede estar regresando. Salen muchos regalos para ustedes, pero no solamente regalos materiales, sino espirituales. Muchos pueden estar consiguiendo un dinero en este periodo para ustedes mudarse o comprarse un carro. Pero hay muchos que pueden estar desplazando. Así que súper bien, ¿ok? Jueguense la lotería porque salen aquí dineritos muy agradables. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para cáncer. Vamos a ver cáncer, 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 cáncer. Sol, luna y ascendente. Bueno, caminos abiertos. Aquí está saliendo que definitivamente después de una época como de oscuridad en donde había muchas peleas, mucha brujería o tantas personas quisieron destruir, o sea, su relación no lo lograron, ¿ok? Pero sí está saliendo que usted va a estar teniendo como noticias de esas personas, pero usted va a estar triunfando y se va a estar liberando de este tipo de cosas. La prosperidad llega a su vida. Las ruedas de la fortuna giran a su favor. Jueguen la lotería, por favor. Sale las ruedas de la fortuna dos veces aquí y usted es encima de las ruedas de la fortuna. Así que jueguense la lotería para que gane. Porque va a estar usted muy dichosa o muy dichoso. Vamos a ver, por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para cáncer. Vamos a ver, sol, luna y ascendente. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda al cielo. Vamos a ver. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus. A través de los daditos. Bueno, aquí está saliendo que el día dorado va a ser el día 2. Vamos a ver el día más positivo. Está saliendo que va a ser el 3. Maravilloso. Los números de la suerte van a ser el 69 y el 44. El signo más compatible va a ser cáncer. Y el menos compatible va a ser libra. Bueno, está aquí la lectura para el maravilloso signo de cáncer, sol, luna y ascendente. Si la lectura le gustó, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Bye, bye.